hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con la fia porque la fia dice que podría añadir más zonas de drs a otros circuitos de la temporada 2018 la fórmula 1 y bueno el director de carrera charlie whiting afirma que el órgano de gobierno está considerando replicar la medida tomada en el pasado gran en la reciente edición del gran premio de australia que comenzó con la nueva temporada 2018 la fórmula 1 y bueno esperemos que esto sea posible porque podría podrían haber más adelantamientos en otros circuitos esta temporada y bueno con esto me despido adiós camifuera chao